Y todo lo que no sea cierto, como quiera lo probamos y vemos acá si funciona o no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Ay, perdón chicas, es que estoy media mensa, no sé qué pasa conmigo. Pero todo eso tiene su explicación. Yo ahorita se los voy a dar. Bueno, entonces vamos a comenzar hoy. Esto sí tiene, miren, wow, esta bota bastante, bastante líquido, miren. Bota bastante, esta sí viene bien, o sea, esta sí viene bien surtida. Viene bastante surtida esta. Esta mascarilla viene bastante llena, como debe ser. Como debe, como debe ser. Miren, entonces pues, nada. Ay, no, ya es tomemos. Ay, no pasó nada chicos, no pasó nada. Todo está en orden. Ay, casi se me cayó la tijera en la pierna. Bueno, miren. Ok, trae dos cositas. Ay, miren. Ay, ya se está botando todo el líquido. Miren. Trae dos cositas para los ojos. Ya se está botando todo ese líquido, que no quiero que se bote, miren. Entonces vamos a colocar esta bendita aquí. ¿Dónde está su sojera? Entonces. Creo que lo estamos haciendo bien, si no me equivoco. Ok, vamos a leer un poco de esto. Bueno, de acá dice que trae dos parches. Que contiene ácido hialurónico. Ustedes saben que el ácido hialurónico es demasiado bueno. Entonces. Tiene ácido. Tiene ácido hialurónico. Así para hidratar sus ojos. Entonces vamos a ver qué tiempo hay que dejarla. Ok. Se deja entre. Ay, salió una pelota. Me salió un grano en la misma barbilla. Y me duele. Un paquetón, chicas. Me duele bastante. Entonces, miren. Hay que dejarla de 10. No, perdón. De 15 a 20 minutos. Uy. Ustedes dirán. Pero Nelly, pero si la mascarilla es para los ojos. ¿Por qué se la está aplicando en la cara? Ah, porque. Amor. Amor. Hay que. Pues en la vida hay que pues. Aprender. A sacarle provecho. A todo. En la vida. Pues sí, amor. Hay que sacarle provecho a todo. Así que. Pues ni modo, baby. Entonces, bueno. Como es acido de alirónico. Yo dije. Yo dije. Pues ni modo, amor. El acido de alirónico no debe ser malo para ningún lado. Así que hasta en la pancita yo me aplico. A veces la mascarilla. Que eso no debería contárselo. Pero se lo estoy contando. Entonces. Yo en la panza. También me aplico la mascarilla. Cuando a veces queda así como agüita y cosas así. Entonces. Yo me la aplico en la panza. Y pues. Nada chica. No pasa nada. Lo bueno es que. Esa mascarilla. Es hidratante. Y pues. No chica. No te va a pasar nada. Usted póngase toda la mascarilla. Si tiene acido de alirónico. Pues amor. El acido de alirónico. Es como vitamina. El acido de alirónico. No se debe desperdiciar. Usted sabe que el acido de alirónico. Rellena. Aunque usted tenga hoyo. O tenga ese vacío. Oh my god. Ay. Miren. Ay. No. Me muero. Espérense chico. Es que. Ay no. Esto nada más pasa aquí. En este canal chico. No pasa. Esto pasa nada más acá. Ay no. Que loco. Ay chica. Yo lo que me puse fue. Yo me puse. Yo me puse el parche que no era. Miren. Ay. Pues esto nada más pasa aquí. Yo me muero. O sea. Ay no bebé. Usted se imagina yo dando una conferencia. Y en pleno en vivo. O sea. Sí. Que haya mucha gente. Y muchas personas. Y yo dando. O sea. O sea. La conferencia. Como que amor. No. Hay que cuidarse la cara. Hay que protegérsela. Pues. Y yo. Pues. Me estoy colocando así un tratamiento. Pues. Y me coloca el tratamiento al revés. Y la gente pues. Siguiendo. Sí. Siguiendo. Me la corriente. Poniéndose el tratamiento. Y se lo colocan al revés. Y no le hace nada. Ay no. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Que uno no puede soportar tanta vergüenza. Esto nada más pasa aquí. Que yo hago las ridiculeces. Y yo sé que pues. Ya chicos. Va a quedar entre ustedes. Yo. Y así. Pues ni modo chicas. Miren. Recuerden que esta mascarilla. Trae como. Pues. Como unos protectores. Vamos a decir así. Entonces. Yo me puse los protectores. De ver la mascarilla. Y por eso yo decía. Bueno. Esta mascarilla. Yo por cierto. Estaba diciendo que esta mascarilla era buena. Porque yo la sentía buena. Pero no. Ahora se siente mejor. Ahora sí se siente mejor. Bebé. Ahora sí. Ay no. Yo me voy. Ay chicos. Yo creo que yo soy un desastre. Total. Yo creo que yo no sirvo para nada chicos. Pues no sé. No. Yo creo que sí. Yo no soy un desastre. Yo sirvo para muchas cosas. Muchas cosas productivas. Que mucha gente no puede hacer. Y bueno. No mentira. Es en broma chicos. Es en broma. Ay. Dejen ponerme esta bien. Y creo que como que la K. Ay. Que está torcida. Está bueno. Ya. Ahora sí. Pues sí. Nada chicos. Vamos a dejarlo unos 10 minutos. Unos 15 minutos. Y. Si están acá en los Estados Unidos. La vende el supermercado Target. Sí. Se llama así. Si no se llama así. Bueno. Sí. Yo creo que sí. Sí. Se llama así. Entonces me costó. Eh. Un. Un dólar. Sí. Un dólar con 25 centavos. Si no me equivoco. Entonces sí chica. Pues sí. Lo que le quería decir. Bueno. Hoy hice muchas cosas. Hoy me arreglé el pelo. Le hice un en vivo por Facebook. Entonces. Le hice de pronto un en vivo. Eh. También hice un TikTok. Sí. Cuando me estaba arreglando el pelo. Pero al fin de cuentas. Salí. Eh. Hablé por celular. Salí. Y luego. Eh. Me arreglé el pelo. Entonces. No me duró mucho. Porque no me apliqué la K. Y lo peor de caso. Que cayó un aguacero. Ay. Cayó un aguacero. Y yo como que. Caminando. Así en la calle. Con un tremendo aguacero. Y bueno. Y yo como que. Así. Quedé así como que. En show. Porque. Estaba cayendo tremendo. Aguacero. Y mi pelo se vino como todo abajo. Y yo como que. Yo quedé en show. Chicas. De los oligas. Pero mi pelo. O sea. No me duró casi el peinado. O sea. Lo que estoy tratando de decir. Que no me duró nada el peinado. Y yo. Ay. No. Que. Ay. Pero. Tanto tiempo. O sea. Me llevó como una hora. Hacerme lo que me iba a hacer. Pero al fin de cuentas. Yo quería mostrárselo. Pero no. O sea. No valió nada. Chicos. Porque se lo quería mostrar. Pero al fin de cuentas. Se me bajó todo el peinado. Entonces. Quedé. Pues quedé así. Chicas. Quedé sin nada. Entonces. Pues así me veo. Pero nada chicos. Estoy súper. 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 Agradecida. Porque. Hoy es un nuevo día. Y. Estoy con ustedes. Ustedes están conmigo. Compartimos muchas cosas. Compartimos. Pues. Cosa de belleza. Y cada vez. O sea. Uno tiene que estar agradecida. Por un día más. De vida. Porque uno nunca sabe. O sea. Se lo juro. Uno nunca sabe. Pues uno sale a las calles. Uno no sabe. Pues. Qué le va a pasar. Y cosas así. Entonces. Uno tiene que estar. Pues agradecido. Cada momento. Que uno tiene de vida. Aunque. Pues yo sé que. Muchas personas. Siempre quieren que. O sea. Todo el mundo quiere que su vida esté mejor. Y así. Pero todo es un. Como. O sea. Todo es un ciclo. Entonces. O sea. Uno. Pues. Cada paso. Uno va como evolucionando. O va creciendo un poco más. Entonces. Antes. Yo no lo veía así. Como que. Cuando yo tenía unos. Como. 18 años. 17. Todo me valía. Así como. Vamos a decir. O sea. Me valía mierda. O sea. Todo me valía. Me valía madre. O sea. Me valía. No. O sea. No me importaban muchas cosas. Entonces. Ahora. O sea. Como que. Cada vez. Pues. Claro. Nelly. Si usted se está poniendo vieja. ¿Por qué? ¿Por qué no va a pensar así? Si usted se está poniendo vieja. O sea. Bueno. La verdad es que sí. Ya vamos para 25 años. Entonces. Pues. Sí. La verdad es que sí. Me estoy poniendo vieja. Entonces. Pues. Antes. Yo no pensaba así. Antes. Como que. Todo me valía madre. Pero ahora. O sea. Como que. Estoy muy agradecida. Porque. Estoy aquí con ustedes. Entonces. Yo antes. Pues. Sí. Salía mucho. Chicas. A fiesta. O sea. No me importaba. Muchas cosas. Entonces. Pues. Sí. Salía mucho. Y. Sí. Chicas. Salía mucho a fiesta. Conocía personas nuevas. Sin saber quién eran. O algo así. Entonces. No me importaba mucho. O sea. La vida antes. Como que me valía un poco. Y ya esto. Pues. Se está yendo para abajo. Entonces. Bueno. O sea. Sin saber. Bueno. No es que no me valía. Sino como que. Sin saber. Qué me podía haber pasado. Tan jovencita. Yo saliendo de allá para acá. Y así. Entonces. Ya no salgo. Si ya salgo. Pues. Salgo así como muy. Muy puntual. Para dónde es que voy. Y así. Y pues. Y si salgo. Son unas horitas. Y me regreso. Y así. Pues no salgo tanto. Pero. O sea. Eso no quiere decir que no me gusta. A mí me encanta salir. Y chica. Me encanta salir. Por eso es que yo salía. Yo creo que antes. Me escapaba de mi casa y todo. Yo salía. Porque me gusta. O sea. No es que no me gusta. Pero. Ahora como que más. Como con más prudencia. Y más cuidado. Así. Como que si salgo para un lugar. O sea. Estoy pendiente. O sea. Con quién me voy a reunir. Cosas así. Entonces. Bueno. Por eso le quería. No sé. Le quería decir eso. No sé por qué. Pero. Sí chica. Ahora estoy como que mal. Como que. Y si agradezco cada momento. Y agradezco que estoy aquí con usted. Porque yo antes salía. Con mis amigas. Entonces. Salía así. Chica. Sin saber. El peligro que había en la calle. Porque todos los días hay peligro. Entonces. Pues sí. Antes salía demasiado. Pero ya no. Ya. O sea. Como que ya. Pues maduré un poco. Y dije. No Nelly. En la calle. Hay mucho peligro. Entonces. Tienes que saber. Con quién. Pues te adjunta. Con quién no. Ya sí. Entonces. Tienes que tener. Como más prudencia. Ya sí. Entonces. Sí chica. Ahora. Como que salgo menos. O sea. O si salgo. Salgo ya con personas conocidas. O. Ya sí. Pero. Sí. Ya ahora estoy como que más tranquila. Pero sí chica. Ya vamos para los 25 años. Y creo que. No estamos poniendo. Creo que viejo. Vamos a decirlo así. Pero sí. No. No. ¿Por qué? Porque no vuelvo a tener 18. O sea. Quiero volver a tener 18. Por favor. Quiero. O sea. Quiero meterme en el clóset. Como hay una película. Creo que la chica. Se mete. Ay. No. 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 Yo lo voy a intentar chica. Yo tengo que intentar. Yo lo tengo que intentar. Porque. O sea. No es posible. Quiero. Quiero cumplir 18 nuevamente. Quiero cumplir 18. Quiero. Por favor. Quiero. Quiero ser una chica próspera. Quiero cumplir 18 años. No chica. No funciona. No funciona. Yo quisiera que funcionara. Pero. Pero lamentablemente. No funciona. No funciona. Así que. Pues sí. Todos los que me ven. Si tienen 18. O más. Tienen pues que estar agradecido. Porque. Yo a los 18. Cometí muchas estupideces. Entonces. Y sí. Pues lo reconozco. Cometí demasiada estupideces. Y. Y sin necesidad. Entonces. Si tienen 18. Tienen que valorar. Y pues hacer las cosas muy bien. O sea. Tratar de no hacerlo. Y tratar de hacerlo bien. Yo sé que. A esa edad. Pues tenemos las hormonas. Súper. Súper rápido. Y. Pues nos gusta salir. Bueno. A mí me encantaba salir. Pero. Creo que me metí. En situaciones. Un poco peligrosas. Entonces. Sí chica. Va a ser honesta. Nunca le he dicho esto. Pero. Pero tengo que ser honesta con ustedes. O sea. No. O sea. Yo no quería que fuera así. Pero. Sí. Yo me metí en situaciones un poco. Peligrosas. Con personas que. Uno no conocía. Y así. Lamentablemente. Pero. Ya soy nueva. Soy una nueva persona. O sea. Estoy súper feliz. De estar con ustedes. Y. Yo estoy. Nunca. Yo se lo había dicho. Pero. Pero. Así chicas. Estoy súper agradecida. Por estar con ustedes. Y. Pues. Ustedes me ven. Yo los veo. Bueno. No los veo. Pero quisiera. Así como que hacer una conferencia. Y verlos a todo. Y conocerlo. Y pues. O sea. Tomarnos fotito. Abrazarnos. Y pues. Nada. O sea. No los conozco. Ustedes. Todo. Pero me gustaría. O sea. Me gustaría hacer como una conferencia. O no sé. Un video. Donde nos vieran. Nos todo. La cabeza. De cada quien. Pero. Sí. Y. Estoy súper feliz por eso. Para que esté con ustedes. Y. Ya. Me voy a quitar esto. Me voy a quitar esto. Porque. Yo creo que ya pasaron los 10 minutos. Pues lo que sé es que. Mi piel está como más mojada. Pero. Pero no sé. Ay. No sé si esto funciona. Chicos. O sea. No sé. Lo que sí sé es que. Están un poco más mojados. Y siento como. Acá. Se siente como más húmedo. Más mojadito. Pero no sé. Ustedes ven algo de diferente. Ya que ustedes me están viendo. Con el celular así. Pues ven algo así como diferente. O qué. No sé. Déjenme aquí abajito en los comentarios. Quiero saber. Quiero saber. Y pues sí chica. Cada vez le voy a ir contando más cosita. Y más cosita. Y así. Y todo. O sea. Yo tengo que contarle más cosas. Pero. Todo. Es a su debido tiempo. O a su debido momento. Así que. Pues sí. Gracias por verme. Estoy súper agradecida. Así que nos vemos chicos. Adiós. Bye. Cuídense mucho.